El Güerito Desde abajo me gustan las cosas claras Desde morro aguante vara Me aprecio mucho mi vida pues me ha salido muy cara Lo difícil fue el comienzo pero siempre positivo Temprano me aventé al ruedo y fue por mis seres queridos Pa' sacarlos adelante Siempre muy perseverante No voy a decir que es fácil porque batallé bastante Fui el pilar de mi familia De mi madre y mis hermanos Porque desde que era chico mi padre vivió alejado Tuve que rifarme solo Gracias a Dios lo he logrado No hubo chanza de estudiar Porque primero está la familia Yo buscaba la manera de hacer feria día con día Me arrimé con los mañosos Se pusieron batallosos Si me tientan la familia me les vuelvo peligroso Me sirvieron los consejos que algún día Me dio mi madre Me les pierdo y me aparezco Pero siempre por donde ande Siempre la traigo en mi mente La enseñanza está presente Estoy muy firme con ella Con mis hermanos y mi gente El güerito de la H Me apodaron los amigos Por la H ruleteando Me verán pasar seguido Aquí le mando un saludo A los que han estado conmigo